El IBEX 35 ha subido un 0,24% este viernes y ha conseguido paliar las pérdidas semanales que finalmente han sido del 0,43%. Tras dos sesiones consecutivas en verde, el selectivo español también consigue alejarse de ese soporte de los 9.360 puntos. El sector financiero ha sido el más alcista de la sesión de este viernes con subidas que han rondado el 2%. Dentro de este sector hay que hablar hoy del Banco Santander que ha subido un 1,83% después de anunciar su intención de lanzar una OPA sobre el 25% que no controla de su filial en México. Y dentro del mercado continuo, hoy OHL se ha desplomado más de un 10% después de que Qatar le haya reclamado 1.134 millones de euros por la fundación del Hospital de Sidra. El resto de bolsas europeas también han cotizado con ligeras ganancias este viernes después de digerir la prórroga sobre el Brexit que la Unión Europea otorgó a Reino Unido. Ahora el Brexit pasa a un segundo plano y las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China junto con la época de resultados empresariales será lo que marque la tendencia a corto plazo. En otros mercados, el barril de Bren cotiza por encima de los 71 dólares y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com